ha visto lo que le ha comprado a Andrea Compton al gato, un disco de DJ pa caray en serio? DJ Desmond presenta y esta el gato ahí hazlas tu quieres un disco de DJ, si o no? déjame en paz, yo me quiero ir hola a todos, estoy aquí con K.O.S. y que vamos a hacer K.O.S. pues vamos a envolver regalos de navidad yo para ti y tu para mi pero lo difícil del challenge es ser lo suficientemente creativo como para que el envoltorio, que es así como muy básico, sea original me voy a hacer bajar un momento de China a comprar pegamento si, voy a bajar un momento y así no hacemos circos lo tienes cerca, eh? vale, tengo que recordar mis conocimientos de física para ver como hago para que esto se mantenga rico tengo curiosidad por saber que vas a ver tú aaaa, eso es el siguiente mejor guardado ya, pero eso ha sido un descuido por tu parte ya, la he cagado esto va a ser una guarda, lo estoy viendo ya estás paseando por qué? no lo ha pensado bien? no lo ha pensado bien? no como tú que lo traes pensado en casa no como tú que lo traes pensado en casa bueno y tú como haces tus dibujos? a ver, cuéntales a los chicos que conozcan un poco tus secretos de artista pues, tengo un blog siempre encima y suelo dibujar primero a lápiz y luego a veces, normalmente le hago una foto con el móvil la paso a drive y en photoshop o le meto color, le meto textura o le retoco alguna parte que no me interesa o sea, haces la foto al dibujo y luego lo redibujas tú con la tableta entonces casi todos son híbridos son dibujo a mano y luego algo digital pero, muy raro es que no tenga algo digital Atlas mírala que te he dicho que cuando pasemos de ella se va a quedar frita además duerme he echado una bolilla vais a echarla no pero no la despiertes pero por qué eres tan cruel? que no, que voy a enseñarles que no se te ha dado no, 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 no no, 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 no no, no no, 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 no no, 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 no estamos listos para presentar y que vosotros decidáis cuál de los dos es el mejor por un lado tenemos el cordado mecánico y la nube propiamente dicha y luego por el otro lado una vez ves la nube descubres que no solo es una nube sino que esconde un mapa del tesoro todo el mundo sabe que los tesoros son cosas buenas o sea que algo bueno te depara dentro de eso y tengo que decirte que esto de entrar al salón el día de navidad y encontrarte un regalo volando, ¿y por qué tienes que votar a tu regalo? joder, te parece un poco de razón dale una razón una única porque no solo te estoy vendiendo un regalo te estoy vendiendo una aventura se ha quedado muy bien estoy temada de votarte hasta yo pues yo siempre digo que el mejor regalo es el regalo que se hace pensando en la otra persona así que me parecía muy guay que el envoltorio reflejara a quien va a destinar el regalo así que, ¿para ti? para ti oh oh y te esperamos que nuestra historia te guste sus enemigos tienen su propia habitación en el hotel Nevermore, pero no te preocupes Adelita se hará cargo de ellos, enjoy oh muchas gracias a los tres Adelita de Japipia y a Kaos Ahora tengo dos ¿te gustó? Si, me gustó un montón pues este lo estuve recomendando ahí siendo un pesado creo que no me lo dedique claro que si, te lo voy a dedicar voy a dejar el libro en la mesita de noche para leérmelo y empezar de... Si te lo vale, seréis rápido. ¡Listo! Os recomiendo que os paséis por el canal de Kaos, por su cuenta de Instagram, y por todas sus cosas que os las dejo en la caja de descripción. Y os recuerdo que esta semana también tenéis un vídeo en Cocktrip, que si no me equivoco va a ser el vídeo del mago. ¿A ti te gusta la magia? ¡Sí! Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, y recordad que tan importante es empezar un proyecto, como saber cuándo acabarlo. A tope. Toma, ahí. Pues listo. Si puedes soñar, lo puedes hacer.